Antes que nada, felicitaciones. Fue tu mejor partido que llegaste a Nürburgring, ¿no te parece? Sí, por los goles, ¿no? Y aparte, en primera fue el partido que más tiempo jugué. Aparte de los amistosos, claro. Pero yo creo que fue lo más importante. Porque el partido 0-0, un partido difícil, yo pude empezar a conseguir el buen resultado, con el gol de tiro libre. Y después tuve participación en los segundos. Pero yo estoy muy contento, pero hay que trabajar mucho más, y ahí viene el clásico, y esperamos poder rendir mucho más de lo que rendimos hoy. Nosotros hablamos con vos de que aquel partido del Mar del Plata contra el Vasco de la Gama, que habías hecho el gol de penal, nos decía que te faltaba continuidad. Hoy se te notó un poco más suelto, quizás por esa continuidad que te está dando Castelli de a poco. Y seguro. Y falta todavía. No solo para mí, como para mi compañero todo. Y empezamos el año ahora, con otra motivación, todo con cero puntos. Y creo yo que todo eso va a ayudar mucho a nivel de subir de producción. Y ustedes todos pueden esperarnos un nivel mucho más fuerte, lo que fue el año pasado. Entre nosotros, 10 segundos antes de batería del tiro libre, Martino te dijo que le pegaba a él, o se lo pediste porque tenías una fe ciega. No, yo no lo pedí. Yo, durante la semana, practicamos tiro libre y los tiro libre que tocan, que salen por el lado derecho de la cancha, le tocan a mí. Desde que estoy dentro de la cancha, le tocan a mí, porque saben que la pego bien. Y aparte, le practico toda la semana. Y Tata me vino, me vino y me dio que tengan confianza, que yo tenía capacidad de hacerlo, y que lo patee y que lo iba a hacer. Y así se fue.